Paisajes asombrosos y miles de encantos naturales es lo que se puede ver en Trujillo, en el Caribe de Honduras. Esto ha atraído en los últimos años a al menos dos empresas canadienses que invierten una en un muelle para cruceros y otra en un complejo turístico dirigido a canadienses e israelíes. Paula Guillén, hondureña, propietaria del Hotel Casa Alemania de Trujillo. A Trujillo para ofrecerle el turismo no le hace falta nada porque tenemos una bahía espectacular, maravillosa, tenemos montañas, tenemos la laguna de Guaymoreto, tenemos toda la parte turística que están haciendo los canadienses que es espectacular, campamento, tranquility bay, tenemos lo que es esa banana beach y todo lo que es la sección de los extranjeros que están invirtiendo su dinero en Honduras y especialmente en el puerto de Trujillo para poder levantar lo que es la afluencia del turismo. Por su parte el alcalde de Trujillo, José Antonio Lainez, habló de la seguridad. La seguridad que se requiere, aquí no hay delincuencia, aquí no hay maras, aquí no hay bandas, ustedes pueden circular a cualquier hora de la noche por nuestras calles y aquí no van a sufrir ningún tipo de problema. Si ustedes ven los informes que puede dar la policía, se van a dar cuenta que casi son páginas en blanco porque casi no tienen nada que exponer. Hay delincuencia juvenil. Definitivamente es un lugar que toca conocer. Gracias.